Pero buenos días, este video para mí es especial, porque las cosas también se recogen de la basura, ¿verdad? Y lo que para unos no es nada, para otros es mucho. Entonces a veces a mí me gustan las cosas y a otros no les gustan. A veces yo voto cosas y les sirven a otros, porque yo he votado cosas en la basura que he visto que las recogen enseguida. Bueno, esta vez me tocó a mí de nuevo. Lucrecia iba a votar estas sillas que ustedes ven ahí. Lucrecia es la vecina que yo les enseñé que tiene una bucambilia muy linda, matizada. Bueno, miren. ¿Dónde las pongo? No sé, pero sé qué uso les voy a dar. Probablemente guarde las otras y use esta y así las alterne, no sé. O probablemente las regale, porque yo soy así. Pero bueno, aquí está. Y miren lo que me he encontrado también, que ya le iba a votar, que es un paso. Es como una escalera, pero miren qué bonito, qué diseño más lindo tiene. Parece como de, tira como a ladrillo. Miren qué bonito. Voy a lavarlo bien, bien. Todo esto hay que lavarlo bien, porque esto estaba en llama, como decimos los cubanos. Miren esto que ella me dio. Esto sí me lo dio ella anoche. Me lo trajo. Tenía adornos de crisma. Tenía puesto algunos adornos aquí de crisma y eso. Y entonces ella me dijo, ¿lo quieres? Cógelo. Y entonces me lo dio. Miren esto. Lo pinté de blanco, porque tiene unos pegamentos. Tenía unos pegamentos bien fuertes, que me costó trabajo quitárselos. Después que le quite las cosas de crisma. Y ahí voy a poner una planta. Pero probablemente la ponga dentro de la casa artificial. No sé. Todavía no tengo la idea de lo que voy a hacer. Y miren esta maravilla que me ha dado Lucrecia. Para que yo le haga a ella un arreglo. Déjenme echar esto para allá, porque me voy a caer yo con esto. Que ahora voy a empezar a lavar todo. Bueno, miren estas suculentas, señores. Tengo que revisarlas, porque creo que tienen bichitos de esos. Y voy a ver qué hago para que hacerle un arreglo a ella y otro para mí. Miren, qué belleza. Miren esto. Recuerden que yo les había puesto un video que yo había cogido hijos de ella allí. Que ella me los había dado. Bueno, pues ahora me los dio todos. Dejé allí unos cuantos que sí los vi con mucha hormiga y bichos. Y entonces sí los dejé allí y ella los va a botar. Pero miren qué belleza. Déjenme virarlo así, porque por aquí hay otras. Mira, estas de aquí. ¿Ven? Que voy a chequearlas una por una. Entonces, les voy a mostrar un arreglo que hice ayer, anoche. Déjenme venir por la parte mía preferida. Una de mis... Bueno, es que todas mis partes son preferidas, porque las hago para mi gusto, ¿verdad? Miren este arreglo que hice ayer. Miren qué bonito me quedó. Esto pesa... Miren. Déjame quitar la rosita de aquí. Miren qué lindas me quedaron esas. En esto que simula tronco. Miren qué lindo me quedó. Me gusta cómo me quedó. Entonces, bueno. Voy a lavarlo todo. Y voy a empezarle a dar uso a todo. Y ya verán dónde voy a poner cada cosa. Bye, bye, bye. Cuídense que de los buenos quedamos bien pocos. Bye, bye. Bye.